¿Qué tendrá Campello que acude al rescate y bueno, da sorpresas como la de hoy al líder 2-0? Enhorabuena. Muchas gracias Miguel, la verdad es que muy contento, no nos esperaba este resultado para nada, la verdad es que los chavales han hecho un partidazo, hemos defendido con uñas y dientes, hemos tenido la suerte adelantado en el marcador y con el 1-0 la verdad es que la segunda parte sí que es verdad que le he echado un paso adelante y hemos sufrido mucho, ¿no? Hemos trabajado juntos, hemos replegado bien y luego pues hemos tenido la suerte de que Mauro en una acción aislada en la segunda parte pues ha podido hacer el 2-0 y eso pues nos ha dado la victoria que no tan falta nos hace. ¿Había habido un remate al larguero? ¿Se había protestado alguna mano dentro del área también? Bueno, yo creo que ha habido un penalti a favor del Elche ahí, pero también un penalti a nuestro favor por una mano y luego pues sí, la ocasión de Enrique que le ha dado al larguero en un saque de esquina de la segunda parte y luego la primera parte hemos tenido un par de ellas también bastante claras, sobre todo esa de Andréu, solo cada pasatrón es que no había rematador, pero bueno, lo importante es que hemos ganado, que los chavales siguen creciendo y a seguir, la semana que viene más. ¿Cómo se ha festejado la victoria, eh? Bueno, Miguel, a ver... Punto de oro ante el mejor equipo de la competición. Exacto, yo creo que el Elche es el mejor equipo con mucha diferencia y hoy, bueno, la verdad es que nosotros hemos expuesto dos ideas, ¿no? Realmente jugamos en casa, tenemos que hacernos fuertes, tenemos que sacar los puntos de casa y luego la segunda era que si perdíamos, bueno, es que el Elche no es nuestra liga. Pero bueno, los chavales han dado un paso adelante, han competido de puta madre y por eso pues se merecen esta victoria y salir cuanto antes de ahí bajo. Si llevo bien la cuenta serían 18 a 2 de la salvación a día de hoy. Sí, sí, porque el colegio es alguien perdió contra el dictango, pero bueno, realmente lo importante es que el equipo lleva dos seguidas en autonómica y un punto de, o sea, llevamos siete de nueve y lo importante es crecer y creer, ¿no? Yo creo que la semana que viene tenemos un partido difícil en Villarreal, hemos aprovechado para forzar la tarjeta de Pablo Iniesta también para ir sin acumulación porque luego nos vienen dos rivales directos, pero bueno, lo importante es que los chavales tengan la ilusión por jugar, por entrenar y por seguir creyendo. Esa es la palabra, creer, lo que siempre cree Campello. El año pasado pocos creían y salvó al equipo. Este año ojalá pase lo mismo. Ojalá, ojalá. Yo creo que queda muchísimo y estamos en el camino, ¿no? Yo siempre les hemos dicho a los chavales que los vemos trabajar día a día y no se merecen estar ahí, no creo que seamos tan mal equipo como para estar en esta situación en la tabla, pero yo creo que lo importante es no mirar la tabla e ir trabajando día a día, partido a partido y salir cuanto antes.